Música Feliz y bendecida noche, queridos hermanos de Radio Natividad. Seguimos peregrinando con Nuestra Señora de la Merced. Ya casi que estamos finalizando. Hoy hemos llegado al día octavo, donde vamos peregrinando junto a esa Reina del Cielo. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Iniciamos esta Santa Novena en este momento de oración, hacia nuestra Reina del Cielo, diciendo, Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón de haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno, ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuere impuesta. Amén. Oh Virgen Santísima de las Mercedes, Redentora de los cautivos y Reina de los cielos y tierra, ante tu altar postrados, aquí estamos para solicitar tus auxilios y pedir tu bendición de madre. No nos abandones, ruega al Señor por nosotros y sigue ejercitando tu oficio de patrona y abogada nuestra. Todo lo esperamos de Jesucristo en quien confiamos y de tu benigna y amorosa protección, que en tantas ocasiones nos ha librado del mal. Atiende a nuestra súplica, y remedia la necesidad que en esta novena te presentamos. Amén, amén y amén. Hemos llegado al octavo día de la novena a nuestra Señora de la Merced. Amantísimo Dios y piadoso Señor, que para librar del castigo de la muerte a tu siervo naval, dispusiste que bajara del monte la prudente Abigail para postrarse ante el Rey David. Te suplicamos rendidamente que por los ruegos de la hermosísima y prudente Virgen María de la Merced, tu madre, que bajó del monte de la gloria a la ciudad de Barcelona para dar consuelo a todos los afligidos y libertad a los cautivos cristianos. nos libres de todo peligro, de cuerpo y alma, y nos concedas entrada segura en la gloria celestial. Amén. Por eso te pedimos, te encomendamos en esta novena, colocándote a todos los enfermos para que tú extiendas ese velo, ese velo de justicia y de paz y de tu gran misericordia sobre todos los venezolanos, sobre todos los enfermos, sobre todo el clero, sobre todos nosotros que estamos aquí peregrinando junto a ti y sobre el mundo entero. Te damos gracias, Virgencita. Gracias por toda esa orden de la Merced, por todos esos religiosos que siempre están allí junto a ti, en tu gran devoción, en esa orden que tú has colocado. Gracias, Virgencita. Salutaciones. Yo te venero con todo el corazón, Virgen Santísima de la Merced, sobre todos los ángeles y santos del paraíso, como hija del Eterno Padre, y te consagro mi alma con todas sus potencias. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Yo te venero con todo el corazón, Virgen Santísima de la Merced, sobre todos los ángeles y santos del paraíso, como Madre de Dios, Hijo, y te consagro mi cuerpo con todos sus sentidos. Dios te salve, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Yo te venero con todo el corazón, Virgen Santísima de la Merced, sobre todos los ángeles y santos del paraíso, como esposa del Espíritu Santo, y te consagro mi corazón con todos tus afectos, pidiéndote que me obtengas de la Santísima Trinidad, todos los medios y gracias que necesito para mi salvación, para la salvación de todos nuestros oyentes que nos sintonizan, para todos esos religiosos mercedarios. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Acudimos a ti, gloriosa Madre de Misericordia, para implorar una vez más tu auxilio, pidiendo la conversión de los pecadores, la estabilidad cristiana de la familia, la paz de tus hijos, y el descanso eterno de nuestros queridos difuntos. Ruega por todos nosotros, Virgen bendita de las Mercedes. Amén. Oh, Nuestra Señora de las Mercedes, Inmaculada Madre de Jesús, querida y comprometida Madre de todos, tú que haces posible lo imposible, lava todo el pecado de nuestra alma, para ser dignos de servirte. No nos desampares y escucha hoy todas nuestras peticiones. Santísima y gloriosa Virgen María de las Mercedes, Señora de los desamparados, protectora de los afligidos y de los cautivos, mi alma se regocija ante tu poder, para que puedas brindarme la protección que tanto necesito. Por eso hoy te rezo, hoy todos nosotros aquí, ustedes allí desde donde están, desde donde nos sintonizan, y todos, toda la orden mercedaria. Te rezamos a ti con profunda devoción, para poder encontrar tu misericordia. Pedimos, oh adorada Madre, que nuestras plegarias suban hasta el cielo, y que mediante el canto de los ángeles, tú y nuestro Salvador puedan escucharlas. Tú, que con tu bendición siempre estás dispuesta a proteger a los que nos sentimos aún más desamparados. Otórganos el perdón de todos los pecados por los que ahora nos arrepentimos. Te suplicamos con humildad que nos des la fuerza espiritual que necesitamos para que con tu ayuda podamos alejar, podamos alejar de cualquier situación de peligro, o de aquellas personas que con malas intenciones buscan alejarnos del camino del Señor, para que no podamos cumplir con tu palabra. Te imploramos, elimines de nuestros caminos todos los obstáculos que se nos presenten, y que nos acompañe siempre, más aún en las situaciones más difíciles. Recíbenos, oh Virgen nuestra, bajo tu amparo y protección. Cuida de mí, de los míos, de todos nuestros oyentes, de todos los religiosos mercedarios, como siempre tú lo has hecho con todos tus hijos. Cobíjanos bajo tu sagrado manto para estar a salvo del mal y de los enemigos. Nosotros te aseguramos que nuestro corazón se rendirá a ti en una completa devoción. Virgen de las Mercedes, concédenos el beneficio de alabarte siempre y la posibilidad de pedir tu intercesión, siendo tan solo un humilde cristiano, todos nosotros, humildes cristianos que te honramos, y que añoramos que seas por siempre bendecida y sagrada, que seas guardianas, que tú seas guardiana de nuestros ruegos. Y te pedimos que no desatiendas nuestras peticiones en esta novena, en este octavo día de la novena, por estos ocho días que hemos venido peregrinando contigo. Amén. Gracias, Virgencita de la Merced. Gracias por tu amor y por tu bondad. Queremos que ahora seas tú, esa madre hermosa y bondadosa, la que nos dé la bendición en esta noche. Por eso, querida y tierna madre mía, María de la Merced, amparame, cuida de mi inteligencia, de mi corazón, de mis sentidos, para que nunca cometa pecado. Santifica mis pensamientos, afectos, palabras y acciones, para que te pueda agradar a ti y a Jesús y Dios mío y contigo llegue al paraíso. Jesús y María, dennos su santa bendición y que esa bendición sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias a todos. Los esperamos mañana ya para finalizar este peregrinar con nuestra Santísima Virgen, nuestra Señora de la Merced. Estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Nos dejamos con el culmen de toda oración, la Santa Eucaristía. Feliz y bendecida noche y que nuestra Virgen de la Merced nos cubra y proteja con su velo maternal e imponga su justicia ante todo y ante toda esta situación. Amén.